Te acabas, te acuerdas de mí ¿Dónde estás? Yo quisiera verte, con la suerte ¿De qué vas a hacer eso quererte? Te acabas, y cómeme loco Y comentamos nada, y cómeme loco Y volver a perderte, quisiera volverme Y otra noche en tu beso fue No hay algo como tú y ya Sin que yo pueda ser como tú y ya Y nadie te mandó me conoce Yo no sé, a quien ya me conoce Baby como tú y ya Sin que yo pueda ser como tú y ya Y nadie te mandó me conoce Yo no sé, a quien ya me conoce No hay algo como tú y ya ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Ven a las doce!